hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión traigo un diseñito inspirado en lo que es el zodiaco voy a comenzar con este color azul que es un azul intenso hermosísimo de petra y esta plaquita que no tiene todos los signos pero bueno y voy a aplicar aquí lo que es mi esponjita así sin ninguna forma establecida nada más que nos queda así como manchitas como una especie de de nubosidad o algo así quiero dar ese efecto y voy a dejar secar y voy a aplicar este esmalte este brillo con glitters para que nos haga así como una simulación como de estrellas o algo así y lo lo vamos a dejar así para luego estampar lo que son nuestros símbolos así nos quedan ven que hermosísimas que se ven y voy a comenzar haciendo lo que son unos decales con las imágenes voy a tomar con el color negro la imagen y después la vamos a rellenar con lo que sería este dorado de china glaze vamos a rellenar todo lo que es el diseñito para que nos quede así con ese color oro maravilloso y de esta forma lo vamos rellenando cuando ya se haya secado el esmalte en color oro vamos a pasar una capita de lo que sería color blanco para que se se intensifique y se pueda apreciar sobre el azul tan oscuro verdad y aquí que ya están secas las imágenes ya realicé varias imágenes de la misma forma y vamos a ir aplicando lo que son las uñas aquí tengo lo que es libra y bueno este que es el escorpio lo voy a poner solamente en dorado porque no tiene como espacios para rellenar vamos a ver qué tal me queda y lo voy a aplicar así directamente y pues me parece que no se mira mucho pero bueno en fin así lo dejaré voy a seguir aplicando las demás imágenes que ya tenía listas este es el símbolo de aries y bueno así nos van quedando me parece que están quedando muy hermosas aquí voy a aplicar este otro este es el de libra perdón me había equivocado y aquí tenemos voy a aplicar en esta uña lo que serían dos imágenes porque había realizado más y me olvidé me hicieron falta uñas entonces voy a aplicarlo acá y vamos a aplicar lo que sería el brillo alguna gotita bien generosa bien gordita para que no corramos los diseños y así sería como nos va quedando este diseñito y vean ustedes qué belleza a mí me encantó me súper fascinó este diseño espero que ustedes les haya gustado al igual que a mí me encantó de verdad que sí el único que no me dejó conforme fue el de escorpio pero bueno ni modo espero que les haya gustado mucho saludos a todos chao